Listo, todo listo Este tiene más vida que nunca este Ahora le saco una banda Y ahora si le meto el otro Si le meto la hemorragia le revienzo ¿A qué jefes no le pelee porque no le hice chis a Radan? Me da teme chis Vale O sea, a qué jefes fue que no le... no fue un... Un combate muy entretenido Mira, la mesa redonda todavía Ah, mira ese consuelo también tu mapa Sir Gideon No tiene las gracias nomás, pero... El mapa entero El mapa sí Voy a entrar sin buffar Bueno El área memética, distraele mientras yo me buffo Menos mal que Godric es un hijo de puta y se mueve re lento Si no me metéramos rígale en la madre Que se me pierde para matar A ver si no me te rompió el poes No me importa Ah, ese me rompió el poes Uy, le pegué el Boise. Le pegué el Boise. Le pegué el Boise. Pues Fran, alguna vez te dijeron que todos son muy lindos. No, moro más. Que X de momento. A ver si me sale el Boise. No creo que me sale, pero... Hola, Godric, Trolloc. 135.000 o más. Que pete.